Han estado en México dirigentes, políticos, espirituales de todo el mundo y muy importantes, pero creo que ninguno ha hablado tan claro sobre lo social como Francisco. Y me llamó mucho la atención esto, miren. Bueno, ojalá y lo lean los conservadores de México. Defender al pobre no es ser comunista, es el centro del Evangelio. Entonces, ya tenemos que aceptar que vivimos una etapa nueva, que vamos hacia una transformación, que ya no se puede estar pensando de la misma forma, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Y yo entiendo, hay quienes ven afectados sus intereses, pero ya no podíamos seguir como estábamos. Ya no podía seguir el gobierno secuestrado, tomado al servicio de una minoría, dándole la espalda al pueblo. Eso ya no es lo que se aspira. Afortunadamente, la mayoría de la gente está entendiendo de qué hacen falta estos cambios. Nos ha tocado una situación muy difícil por la pandemia.